Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura. Hoy tenemos en el canal esta grandiosa baraja de Egyptian God Deck, de Obelisk el Atormentador. Está muy muy guay, creo que es una de las dos últimas barajas que ha salido a la venta. Y también estaremos abriendo 8 sobres de esta gran edición, Ancient Guardians. Sin más, empezamos. Ya tenía ganas de abrir una edición que sea bastante reciente, la verdad. Ya, últimamente hemos estado abriendo algunas barajas antiguas. Y estará bien ver algunas de las cartas que se utilizan hoy en día. Y en esta edición en concreto hay cartas Collector Rare. Parece una rareza bastante especial, así que será complicado que salga. Pero bueno, intentaremos conseguir alguna de ellas, como el Dino Luchador, Pancrateratops, el Amo de las Calaveras, el Godo Abyss. Estaría bastante guay. Ese sería este de aquí. Pero bueno, a ver qué nos sale. Empezamos con Ignite Reload. Un Snake Rain. Vipers Rebirth. Un Solphacord Música. Un Ursartic Megatanus. Ole, King of the Feral Imps. Bastante guay. Y creo que la última será un Keurse, de Ogdoadic Light. No está mal, ahí podéis ver la ilustración. Así que parece que la carta más rara nos viene al final de todo. Y supongo que sería también al final de todo donde podría salirnos una Collector Rare. A ver si tenemos suerte y hoy aparece. Voy a ir separando estas. Y continuamos. No me he mirado mucho de esta expansión. Pero creo que, bueno, el arquetipo más común será Ogdoadic. Que en castellano es muy parecido. Es Ogdoádico. Ahí lo tenemos. Está muy guay la primera carta. Se llama Magister Paladin de Ascending Dracoslayer. Muy guay. Un Light Serpent. Un Dino Ressler Pankratops. Un Ursaltic Wind Charge. Offering to the Snake Deity. Otro Ignite Reload. Y la última será un Sol Sol Fa Court. Gracia. Una carta de péndulo que está bastante guay la ilustración. Ahí la tenéis. La separamos por aquí. Y continuamos. Me había llamado la atención también este. Acabo de mirar esta carta ya que en castellano se llama Pankrateratops. Y me extrañaba que le metan un Tera por ahí en medio en castellano. Pero se ve que esta sería la carta más cara de la edición. Si nos aparece en su rareza Collector Rare. Así que estará bastante guay ver si la conseguimos. También debe ser bastante útil en competitivo digamos. Porque muchas veces las cartas, el precio de ellas va ligado a lo que se puedan utilizar en el juego. A ver qué tal. Tercer sobre. Me encantaría la verdad que saliese una Collector Rare. También para saber cómo es exactamente esa rareza. A ver si es en este sobre. Vamos con Rise of the Snake Deity. Un King of the Feralimps. Evil Dragon Ananta. Bastante guay. Un Flogos de Ogdoadic Boundless. Un Sartic Megabilis. Una Pot of Breaches. Muy guay. Y creo que es la última. Será un Ogdoadic Water Lily. Se puede ver algo en el reflejo del agua que tiene ahí abajo. Ahí lo podemos ver. Pero no sé exactamente qué es. Ya me fijaré mejor. Podéis ver que el brillo holográfico está muy muy guay. Continuamos. Con el cuarto sobre. Podéis dejarme en comentarios también. Qué caja de sobres os gustaría que abriese de Yu-Gi-Oh! Yo intenté encargar una caja de King's Court. Bueno, como la corte del rey. No sé cómo se llama en castellano exactamente. Pero se estaban retrasando mucho con el envío. Y al final lo cancelé. Pero bueno, podría pedir esa edición. O alguna otra. Vamos con Vipers Rebirth. Un Ogdoadic Calling. Ignister Prominence. De Blasting Dracoslayer. Creo que también hay unos cuantos Dracoslayers en esta edición. Snake Rain. Ogdoadic Origin. Ogdoadic Origin. Ole. Otro... Vale. Otro... Dino luchador. Pankratops. Y... La última será un... Do Solphacort. Kutia. Bastante guay. Así que parece que otro arquetipo de esta edición será Solphacort. Lo dejamos por aquí. También otra carta de péndulo. Creo que se nota bastante cuando son de péndulo. Y vamos con los cuatro últimos sobres. Empieza con otra Miss Solphacort. Eliteia. Eliteia. Un... Wavering Ice. La ilustración es 10 de 10. Bueno. Ahí lo podéis ver desde arriba. Continuamos con... Dinosaur Power de Mighty Dracoslayer. Un Luster Pendulum de Dracoslayer. Muy guay también. Venomion o... Venominon. The King of Poisonous Snakes. Me gusta bastante esta edición, la verdad. Entre los Dracoslayers, las serpientes... Hay algún tino luchador también. La verdad es que me gustan bastante los arquetipos que aparecen. Continuamos con... Re Solphacort. Dramia. Creo que ya tengo... Casi... Bueno. Más de la mitad de las Solphacorts. Y la última carta será un... Nahuilla. The Ogdoadic Remnant. Ahí lo podemos ver. La ilustración también me encanta, la verdad. Son como dos serpientes con una flor de loto. Está muy, muy guay. Se queda por aquí. Y tres últimos sobres. Nos han quedado 16 sobres más de esta edición. Que iremos abriendo en las próximas aperturas. Por ejemplo... Tenemos por aquí la otra baraja. Que sería la pareja de Obelisk. Slipher. Y la estaremos abriendo... No estoy muy seguro de si el domingo que viene. O... Tal vez el domingo que viene... Abro algo de Fortnite. No sé. Aún no lo he decidido. Pero intentaré que sea lo antes posible. Empezamos con... Empezamos con... Trade Inn. Un King of the Feral Imps. Solphacort Musica. Rise of the Snake Deity. Evil Dragon Ananta. Un Vipers Revert. Do Solphacort Cutia. Será la última carta. Creo que nos había salido ya una copia. Por aquí la tenemos. Bueno. Pues... Primera carta... No sé si estas son... Ultra Rare. Que tenemos repetida. Pero ahí se queda. Dos últimos sobres. Los dos... Son de... Octo Abyss. Esperemos que sea una señal. Empezamos con... Luster Pendulum. Di Dracoslayer. Un... Zoa. Di Ogdoadic Boundless. Dino Power The Mighty Dracoslayer. Ursartic... Megatanus. Offering to the Snake Deity. Un... Light Serpent. Y la última será... A Lady... Hmm... A Lady... The Octo Abyss Dark. Ahí podéis verlo. Se queda por aquí. Último sobre. Tal vez en esta... Apertura no consigamos ninguna Collector's Rare. Pero yo espero que en toda la caja por lo menos nos salga alguna. Empezamos con... Solphacord Scale. Un... Offering to the Snake Deity. Vipers Rebirth. Un King of the Feral Imps. Dinosaur Power The Mighty Dracoslayer. Ursartic Mega Blades. Y la última será un... Ursartic Departure. Se queda por aquí. Parece que no es una colección muy grande. Porque por ejemplo en este sobre... Creo que todas las cartas serán... Cartas que habíamos conseguido ya. Así que debe ser una colección un poco pequeña. Bien está. Seguiremos investigando en la próxima apertura. De momento pasamos a esta grandiosa baraja. Que si alguien quiere ver la parte de atrás... Lo puede pausar ahora. Empezamos. Ya le hemos quitado la caja de cartón y lo primero que podríamos ver sería este tapete. Que por la parte de atrás nos viene con algunas estrategias o sinergias de esta baraja. Y bueno, en concreto esta sería nuestra baraja. Y en este lado está la de Slyther. The Dragon Sky. En la otra parte imagino que será un tapete. Con una ilustración bastante guay. Con dos de los dioses egipcios. Ahí tenemos a uno. Y el otro por aquí. Lo dejamos todo esto en su sitio. Y pasamos directamente a las cartas. A ver si encuentro el abre fácil. Que bueno. Al final, como te ponen esta cosa de publicidad, viene bastante bien. Porque puedes pillar una tijera. Hacerle así. Y perfecto. Todo solucionado. Ahí tenemos nuestro abre fácil. Se queda. He quitado todo el plástico y solo se ha quedado la línea del abre fácil. Es la parte más resistente. Vamos allá. La primera carta será Obelisk. The Tormentor. Un Soul Crossing. Muy muy guay la ilustración. De momento todas las cartas son brillantes. Eso está muy muy guay. No sé si será toda la baraja. La verdad es que me extraña. Me suena que venían tres en la baraja. Ahí tenemos el tercero. Un Hardened Armed Dragon. Super Nimble Mega Hamster. Un Evil Swarm Mandragora. Otra copia. Otra copia. Otra copia. Un Evil Swarm Salamandra. Raz Disciple. Otra copia. Y otra copia. Un Masked Dragon. Nimble Beaver. Un Condemned Witch. Muy guay la ilustración. Gizmeca Yuca. The Festive Fox of Fecundity. Gizmec Makami. The Ferocious Fanged Fortress. Brain Control. Monster Reborn. Different Dimension. Different Dimension Capsule. Pot of Averice. Double Summon. Un Forbidden Calice. Muy guay la ilustración. Forbidden Lands. Forbidden Dress. Y Supply Squad. The Monarch's Storm Forth. Call of the Haunted. Cloning. Drowning Mirror Force. Creo que será la última. Y aquí tenemos publicidad de Duel Links. La otra cara por aquí. Y esto será... Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Para PlayStation 4. O Nintendo Switch. Kings Court. Esta es la caja que intenté comprar. Pero bueno, estaban tardando mucho. Así que se lo cancelé. Pero bueno, no me molestaría volver a comprarlo. Así que ya me decís en comentarios. Esto ha sido todo en cuanto a la apertura de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos muy pronto con más. Adiós. 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 Adiós.